El ser humano parece hablar de algo que es bastante palpable, que parece ser capaz de lograr, que es hacer el bien, ser constructivo, positivo, quererse, vivir en el progreso, en el bienestar. Y sin embargo vemos que agarra y encierra su propia especie en cajas de cemento, o sea, mete a la gente presa porque no está comportándose según lo que busca que se comporte la sociedad. Dice amar a los niños, profesa que los niños es lo más importante que hay, y luego termina matándolos en guerras, o sea, matando su propia cría, digamos, como especie. Dice querer a los animales y amar la naturaleza y pinta sobre la belleza del reino animal y después resulta que los tortura y los patea. Hay una gran discrepancia entre lo que parece ser capaz el ser humano de crear en cuanto al mundo bueno que se propone o que idealiza y parece ser bastante obtenible. La mayoría de los casos, o mejor dicho, la mayoría del tiempo parece ser que tenemos problemas, pero dentro de todo nos acercamos en una determinada mayoría existencial de la sociedad a vivir al menos cercanos a ese ideal, a esa propuesta de bien que queremos hacia nosotros mismos. Y sin embargo, constantemente nos demostramos que hacer brutalmente una contradicción a eso. Nos robamos por todos lados. Si no es legalmente, es ilegalmente, criminalmente, oficialmente, nos robamos de una manera brutal entre nosotros. O sea que vemos que existe esta discrepancia. Entonces, lo que yo quiero proponer es que identifiquemos, mejor dicho, tengo como un teorema que se llama el teorema universalista, que es como un teorema único que explica la condición existencial del ser humano, por qué le pasa todo lo que le pasa en cuanto a sus fracasos, a sus contradicciones, a sus negligencias. Explica el dolor, el sufrimiento del mundo. Pero para que tenga sentido este teorema universalista, estoy introduciendo un nuevo componente a la psique de la especie. Algo que es una entidad como, digamos, el ego, o el espíritu, o el corazón, el alma, a distintos aspectos íntegros de los cuales podemos hablar en temas de psicología o de moralidad por cuanto concierne el comportamiento o cuanto concierne la naturaleza del ser humano. Y estaría introduciendo un nuevo elemento, como digamos, en vez del ego, en vez del corazón, en vez del alma, lo voy a llamar el lógico. Es una parte del... ¿Qué es el lógico? El lógico es básicamente nuestra capacidad de alta inteligencia. No de sofisticada, pero de complicada inteligencia. O sea, eso que razona ingenierísticamente para elaborar materiales, para construir estructuras, para inventar un sistema, una maquinaria nueva, algo complicado, un sistema civil, un sistema gubernamental, o inclusive ideas muy complicadas de filosofía sociológica. Para poder producir todas estas cosas, llegar a la luna o disertaciones complicadas de ciencias humanas, el ser humano utiliza su lógico. Esto es lo que voy a identificar. Y por qué es importante identificar y crear este elemento en lo que va a ser un argumento que explica el humanismo de Gaia, o sea, la teoría universalista, el teorema universalista. Porque en realidad no es una teoría. Una teoría es algo que dice, podría ser, si esto, esto y el otro es verdad, entonces este resultado debería ser el caso. Un teorema es otra cosa. Un teorema es una manera de organizar lo que se parece comprender de una manera que explica por qué suceden las cosas. O sea, que no es exactamente una... No es lo mismo que una teoría. Entonces el teorema universalista explica la condición existencial del ser humano en cuanto a cómo viene afectado por el lógico, que es este nuevo elemento que estoy introduciendo en la psique del ser humano. Y todo lo que causa, todo lo que provoca. Bueno, esto creo que es, no sé si lo llamaría un capítulo 1, porque no quiero hacer que sea largo esto, pero es, digamos, es como el primer capítulo, digamos. Entonces, voy a pensar un poquito, voy a pausar y luego veo lo que agrego para el segundo capítulo. Ah, bueno. ¿Qué evidencia tengo para el lógico? Esto es importante. La evidencia del lógico, la de traigo, de la comparación, o sea, del contraste con el resto de los seres vivientes, o sea, el resto de los animales sobre la tierra. Vemos, naturalmente, vemos que los animales, si bien también matan sus propias crías, hay una inmensa, inmensísima diferencia en cuanto dedica su inteligencia, o sea, su pequeño lógico, porque el teorema dice que el lógico no es algo que solo le ocurre al ser humano. Le pasa a los animales también, pero en los animales es muy poco, muy chiquito. Mientras que el hombre tiene un lógico inmenso, digamos. Mientras que el ego es mucho más parecido, proporcionalmente, en el ser humano que en los animales. Pero bueno, y el hecho de que los animales no, por ejemplo, no brutalmente se castigan y dedican tanta lógica, tanto pensamiento, para, por ejemplo, hostigar o separar uno a lo mejor en una manada o en un grupo de edifines, echan a uno del clan, lo hacen los animales. Nosotros no solamente lo echamos, sino que lo metemos en una tortura, lo ponemos en un lugar donde lo castigamos en el encierro. O sea, algo muy desarrollado y dirigido hacia la aflicción en contra de uno de la misma especie. Bueno, matamos a nuestros niños de maneras horrorosas, o sea, de repente decimos, ponemos una foto maravillosa de padres tirando en el aire, jugando con un bebé, y das vuelta a la página y ves que leemos, nos vemos leyendo con indiferencia un artículo donde decimos nueve niños fueron matados con armas biológicas y bueno, otra vez pasó. Como si nada, o sea que este contraste, sí, nos pone triste, pero lo que voy es la inmensa discrepancia que hay entre hacer todo por nuestros niños y por el niño inclusive de nuestros amigos. Somos capaces de tratar a los niños de nuestros amigos, de nuestros vecinos, como si fueran nuestros. Este amor existe. El hecho que lo contrastamos tan brutalmente con matar nuestros propios niños en una guerra o inclusive en una operación policial, de repente con tal de agarrar al criminal son capaces de matar a los niños en una familia que se encontraba justo en el medio. O sea, esta discrepancia es lo que evidencia la existencia del lógico. Pero claro, no solamente la presencia es lo que tengo que demostrar, sino que propongo demostrar también por qué motivo existe el lógico en la psique, en la mente de ser humano. Y el contraste, no sé si fui claro, es porque no lo vemos en ningún otro animal. Esta inmensa discrepancia no la vemos de una manera tan fuerte, tan intensamente contrastante oponiéndose, digamos, a lo que es la proliferación de la vida, la procreación, el bienestar, el amar, el nutrir, el criar a los hijos. O sea, contrastando la fuerza evolutiva que empuja hacia adelante, que emana y da y nutre y vive, en ningún otro animal existe lo opuesto de la manera intensa que existe en el ser humano. O sea, que es casi como que está un poco, pareciese, ¿no? No, bromeando, que está un poco loco. ¿Cómo puede ser que dice que las ballenas son maravillosas y que es lindo y que hace que los niños gocen las fotos y los films, las documentales de la naturaleza y las ballenas nadando libres en el mar? Y después pasan al lado de un tanque donde 10 por 10, donde la ballena ni siquiera se puede mover. Y el padre no parece notar que el contraste en cuanto al contenido, a la esencia de principios de amor que existe entre uno y el otro, o sea, entre cuando exaltaba lo hermosas que son las ballenas, a cuando acepta que esté encerrada en un cubículo de agua y no ve que al niño le está dando un enseñamiento, una enseñanza totalmente y lógicamente contrastante y opuesta a lo que le dijo el día anterior. Esto en sí es mil veces más en el ser humano que lo es en los animales. Esto es básicamente lo que estoy diciendo. Entonces es, digamos, la primera definición de evidencia que existe un elemento íntegramente distinguible en la psique del ser humano. Ahora, ¿por qué existe? ¿Por qué existe? Tengo dos teorías, más o menos. Una es intencional. Ahora, tengo que, o sea, intencional por seres creadores en el universo, que han hecho esto a la especie humana de alguna manera, o antes de ponerlos en la Tierra, o después, o mientras evolucionaban en la Tierra, pero intencional por una inteligencia ajena a nosotros, obviamente. Y esto tiene sentido, o sea, tiene sentido sin saber, sin poder tener conocimiento de la conciencia de otros seres. Entonces, lo que mejor podríamos llegar a deducir, basado en el sentido común, es que fue para que, para nuestro beneficio, para que nosotros lucemos hacia nuestro beneficio. Y esto tiene sentido porque es universalista, en el sentido que toda la vida quiere tener éxito en evolucionar, en subsistir, en proliferar. Entonces, toda la vida se encuentra contenida por las fuerzas superiores, o sea, la gravedad, la atmósfera, la biosfera, y tiene restringida la vida a sucumbir a sus fuerzas, la fuerza gravedad, la fuerza biológica de la biosfera, y los cuerpos luchan para existir, para mantener la mente, o sea, la conciencia alta en esta, lo mejor que puede con su cuerpo, para que la conciencia, que es lo que va adelante de la evolución, o sea, que son como los caballos de fuerza de la carroza, digamos, la conciencia inteligente, pueda subsistir lo mejor posible. Entonces, el cuerpo, como algo que lucha contra todas las fuerzas de la naturaleza, la gravedad y la biosfera, alza esta inteligencia para que exista, y bueno, y sufrimos, por tener conciencia, los efectos que tienen que ver con conocer, o sea, el hecho que sufrimos dolores nos lleva a darnos cuenta que tenemos que superar la gravedad, o la biología que nos trae enfermedades, o sea, todo está, es un círculo continuo, no hay una meta final, sino que todo continúa, tiene un motivo detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Entonces, que haya sido dada el lógico al ser humano, es obviamente para que la apreciemos, lo apreciemos, y digamos, ah, tenemos la capacidad de hacer lo que los animales no pueden hacer, que es vivir sin enfermedades, no sé si vencer, pero vivir lo máximo hasta el último instante, sin sufrimiento, morir en satisfacción, en paz, en salud, o sea, sin miedo, porque la muerte trae miedo al subconsciente, porque se percibe que se le acaba lo que quiere, que es vivir, y bueno, entonces todas estas cosas tenemos la intelectualidad de, gracias al lógico, de comprenderlos y hacer cosas científicas, protegernos del clima, de la biología, de la biosfera, etcétera, etcétera. Entonces, es claramente un regalo. Ahora, estarían aquellos que dicen, bueno, los creadores, entonces, quizás no podría ser que nos crearon con el lógico, o sea, nos agregaron algo mucho más grande en nuestra psique que cualquier otro animal, con el fin de que seamos capaces, tengamos una capacidad y una habilidad, de manera que les sirvamos para algo, o sea, y ese planteo asumiría que conoce la mentalidad del creador, o sea, que está ahí en una audiencia, en una platea, manejándonos con control remoto, o mirando a ver, divirtiéndose con nuestros fallos, o manejándolos, divirtiéndose con manipularnos como si fuéramos títeres, ya asume eso. Y en realidad no podemos asumir nada sobre lo que no conocemos. Y nuestros creadores, Dios, no lo conocemos. Tenemos muchas cosas que indican que existe, pero que parecen evidenciar inclusive. Pero sin entrar en eso, podemos sí hablar de lo que parece demostrarnos lo que hasta ahora podemos ver, comprender, escuchar en la existencia de este planeta. Entonces, limitándonos a lo que parece tener más sentido, también preguntándonos qué es lo que harías vos, si vos pudieses crear vida, y podés reconocer, o sembrar la vida por el universo, muy probablemente habrían ya formas o formas de composición viviente, o cuerpos vivientes sujetos a sus planetas, o sea, a las casas, a sus hogares que los contienen, y por lo tanto quisiera seguramente que tengan una mejor... O sea, ¿qué te podría dar más placer que hacer que la vida sea mejor aún de lo que la hacen los planetas? Para que tengas aún mejor de la creación misma, aún mejor que la creación misma, si fueras un ser tan inteligente. Entonces, el sentido común nos puede no confirmar, obviamente no confirmar, pero plantear que ha sido dado para que por nuestro descubrimiento y nuestra voluntad de vivir, y de ser lo mejor que podamos hacer como especie, la utilicemos con ese fin. La segunda posibilidad es que lo haga solo la vida, que quizás si cualquier especie de repente llega a un cierto nivel, porque nosotros solo conocemos lo que vemos sobre la Tierra, pero muchos cuerpos evolucionados, vivientes en muchos mundos, quizás se comprenderían mejor, si los conociésemos, se comprenderían mejor lo que significa que un cuerpo, una especie viviente, pase ciertas fases, nosotros quizás nos podríamos imaginar que serían alzarse y caminar, por ejemplo, y luego que logra ciertas cosas en su beneficio, ocurre como una carga, una explosión, un turbo, un salto, digamos, un salto evolutivo en que la inteligencia crece, el lógico crece desproporcionalmente, para de repente poder agarrar el próximo nivel aún más rápido, más fuerte, o sea, quizás estamos en una partecita muy mínima de algo que ocurre naturalmente en el universo. Pero de todas maneras, sea el primero, o sea, intencional, el lógico puesto en nosotros por creadores, que sea algo que ocurre y resulta que nosotros somos, quizás todos los planetas eligen el mismo camino, de alguna manera, y los que terminan siendo la especie dominante, de alguna manera viene seleccionada hasta que aparece una especie dominante, y esta de repente empieza a evolucionar mucho más rápido con el lógico, como primer paso quizás es el lógico que evoluciona muy rápidamente de golpe, y esto naturalmente causa problemas, como el adolescente que de repente crece muy rápido y se tropieza, o la voz le salta a la voz, le saltan las cuerdas vocales. Entonces se podría ver la existencia del lógico de dos maneras, de una manera un poquito más teológica, o de una manera más natural, más evolucionista. Pero no cambia en realidad el esquema, o sea, la, como se dice, la fórmula, lo que causa, en cuanto a comprender la condición existencial del ser humano. No cambia lo que nos permite entender con respecto a nuestra propia existencia como civilización sobre el planeta, eso es lo que quiero decir. Que el lógico exista es lo importante, o sea, descubrir que existe el lógico en la mente humana es lo importante, no si fue creada, puesta por otros seres en la especie, digamos, inserida en la especie, o si es algo que naturalmente ocurre en cualquier planeta con la especie dominante. Lo que sí sabemos es que somos distintos al resto de los animales por este elemento de la psique, o sea, el lógico, que ocurre. Bueno, entonces, eso sería el final del capítulo 2. La mente humana. La mente humana, gracias también a la perspectiva cógnita que da el lógico, o sea, nuestra inteligencia, analizar la realidad existencial, podemos comprender que tiene como dos esferas, dos partes que forman parte de su deseo, o sea, su deseo de vivir, la voluntad, todo lo que lo manda para adelante, el deseo, el querer, el querer algo, la voluntad, el deseo, la atracción, todas las cosas que nos mandan para adelante, o sea, que podemos decir también la totalidad de la mente, porque también las cosas que tememos se podrían dividir en dos esferas principales. Una que es intuitiva y más con los pies sobre la tierra, digamos, que parece ser parte de la base, la base animal, entre comillas, o sea, que cuida más la parte biológica, la parte instintiva, espontánea, o sea, esta es la parte del cerebro, me parece que se refiere a esto también, no sé si es la pituitaria, la pituitaria, o sea, la parte más antigua del cerebro, donde nacen, aunque yo no pretendo decir dónde se encuentra el lógico, o sea, eso ya no tengo capacidad para eso, pero quizás cuando apareció el lógico, de la manera que haya aparecido, quizás envuelve todo el cerebro, o quizás está desplazado, o ocupa parte del cerebro, es una zona del cerebro, no sé, o es una manera de evolucionar rápidamente que hace que se forme, de cierta manera, la totalidad del cerebro, pero que el lógico existe es lo importante para comprender lo que nos ocurre. Y después está la parte del cerebro que es, que está dominado por el lógico, o sea, que es, por ejemplo, querer lograr algo muy complicado, querer controlar, dominar o administrar algo extenso, complejo, o que tiene que ver con mucha gente, un problema químico, o de la física, o de ingeniería complicado, un desafío, lo que nos lleva a los descubrimientos, todo esto acá predomina el lógico, el lógico es lo que hace posible todo esto, mientras que la parte base, digamos, la inteligencia intuitiva, o la inteligencia más neandretálica, o sea, más, que simplemente hace lo que siente, tiene hambre, va y come. El lógico tiene más que ver con, no, ya comí demasiadas vitaminas, esto está contaminado con GMOs, o lo que fuese, mientras que la parte intuitiva, o sea, que existen estas dos esferas simultáneas en el razonamiento. El motivo que me impulsó a querer ver si esta vez me sale comprensible el video, porque siempre es un desastre, cuando los hago los vuelvo a ver y veo que no se entiende nada de lo que quiero explicar, es que he llegado a darme cuenta que las tendencias políticas parece estar definiendo estos dos sectores de la mente, una piensa más a nuestras necesidades humanas, la distribución ecua, que la gente no sufra, que la salud sea, o sea, o gratis, o que no cueste, y la otra hace que la salud sea parte del sistema económico, que todo se moneterice, que esos sistemas, o sea, todo tipo de ingeniería. Pareciese que estas dos partes del cerebro terminan siendo manifestadas en las tendencias que tenemos políticas. y esto es muy interesante porque en realidad si lo vemos de esa manera nos damos cuenta que no hay una confrontación de opuestos simétricos, sino que hay distintas partes de la mente singular del ser humano que termina elaboradamente a través de procesos sociales con una etiqueta final como banderola del partido, termina conteniendo predominantemente más un sector analítico, lógico, y el otro más funcional, perdón, analítico, lógico, funcional, de rendimiento, de cálculo, de querer construir, y el otro es más sobre la calidad, sobre la calidad de... o sea, cuando un partido político quiere que la educación sea gratis, es porque quiere que todo el pueblo sea educado, o sea, eso es lo que está detrás, que todos puedan tener educación, que todos, que el país esté todo bien educado. Entonces, es una prioridad mucho más humana, mucho más que tiene que ver con la vida orgánica de una ciudad, de una civilización que concierne al ser humano, obviamente, el ser humano está caracterizado por su intelectualidad y su lógico también. Bien, entonces, no están separados, o sea, la universidad es un producto de la mente, del lógico de la mente, pero los principios de un partido político, el sinistra quiere que ese invento sea, de sinistra dije, de izquierda, pero menos de izquierda, sea dedicado a... sea para el bien de toda la sociedad, mientras que el otro de derecha o el neoliberalista, o como queramos llamarlo, lo ve también como que también eso tiene que ser distribuido a través del sistema monetario, para que cada... o sea, que el principio del individualismo, que cada uno es un trabajador, una oveja, una abejita trabajadora, que tiene... o sea, todo es una gran máquina para los republicanos, para los partidos neoliberales, de destra, capitalismo, etc. O sea, yo uso los nombres así, sin mucha observación, y por ahí me contradigo en algunas maneras, porque lo que es importante es comprender cómo... si nos ponemos a pensar, parece que... que sí, que en efecto los partidos... en efecto, voy a explicar otra cosa, siempre es lo mismo, pero que tiene sentido cuando... mirándolo desde la perspectiva de la evolución de la civilización humana. Lógicamente, el liderazgo. El liderazgo es supernatural, o sea, el padre lidera a la familia, cría a los hijos, gobierna a los hijos, los dirigentes llevan a uno, o dos dirigentes llevan adelante toda una sociedad, todo un país. Lo primero que aparecen son los... ¿cómo se dice? Los... no chiefs, los capos... ¡ay! ¡Uy! El cajuna de un clan, de una tribu, o sea, el jefe de una tribu, los caciques, o sea, todo eso, las primeras expresiones de administración gobernamental, muestran claramente la tendencia al liderazgo del ser humano. A medida que fue avanzando, o sea, evolucionando la sociedad, empezamos a pensar más con el lógico, más... y empezamos a crear sistemas más complicados, o sea, llegamos a hacer congresos de distintas formas, círculos de ancianos, bueno, hagamos de cuenta que fueron los griegos que inventaron la democracia, no creo que hayan sido ellos, pero bueno, hagamos de cuenta que los griegos inventaron la representación del pueblo en el gobierno, y... y este... y eso siguió, o sea, siguió el camino del... que fue elaborando la parte del lógico de la mente, pero siempre alrededor de algo plantado sobre lo... lo base, lo intuitivo, la matriz natural, ¿no? Lo llamamos el... el natural, llamémoslo, por darle un nombre, este... esfera de la mente. Y esto siguió así, cada vez más complejo, pero siempre alrededor de... la parte más primitiva que es la paternidad, o sea, crear un centro, la paternidad de la familia, que es, o sea, en el sentido del padre que es el que lidera la sociedad, la familia, la parte más... como hemos evolucionado, más conformante a lo que es el diseño natural de la especie. Claro que la especie hemos evolucionado también para ser casi simétricos con la mujer y por lo tanto a lo largo de toda la historia también han habido mujeres que toman el lugar del líder, pero ese es todo otro tema. No creo que... no creo en el patriarcado como algo donde no existe el matriarcado. Me refiero al patriarcado como el diseño más... más exaltante, más marcado, más definitorio de la especie, pero en el sentido que el patriarca puede ser reemplazado por una mujer, por el liderazgo de una mujer. Ya hablar del matriarcado es otra cosa, pero a lo que voy es que los sistemas políticos que evolucionaron siguieron siempre alrededor de la idea del líder singular, del líder singular, que es bien primitivo, pero alrededor de los finales de los 1800 se desarrollaron las ciencias humanas, hubo una explosión de intelectualidad en Rusia, en Alemania, en Europa, digamos, y Rusia, donde... Europa del Este, todo, la cultura europea, Rusia es Europa, no sé por qué hacen esta diferencia, pero bueno, y se empezó a hablar de un conocimiento sociológico del ser humano, o sea, su psicología y mucho después vino Freud, por supuesto, pero entonces aparece Marx y el otro, que no me acuerdo el nombre, y otros más, seguramente, también Marx aprendió de otros, todo esto lo acabo de ver hace unos meses en un video y ya me olvidé todos los nombres, por supuesto, pero así para simplificar, que empiezan a darse cuenta que, o sea, lo que están viendo es la limitación del lógico, o sea, en ese momento no existía lo que ahora, el teorema que estoy creando yo en este momento, pero básicamente reconocen que el ser humano está limitado, que no puede tener, no le alcanza tener, si tiene demasiado poder, aparecen las otras partes de la naturaleza de base, digamos, el egoísmo, sobrevivir, yo me tengo que proteger, la sospecha, la parte más animalista, digamos, del ser humano y ese poder que tiene de repente no está siendo utilizado de la manera que idealmente los que ingeniaron con su lógico altruista un sistema para que todos estén bien, nunca logra, o sea, se cae dentro de sí mismo, por más que un gran una persona súper inteligente haya hecho una manera de diseñar algo para que sea distribuido que ni siquiera eso realmente era lo que buscaban de hacer pero hagamos de cuenta que lo buscaban de hacer de todas maneras el momento que llega a las manos de pocas personas no logra encontrar en sí mismo al ser humano las ganas ni el saber cómo es algo totalmente ajeno ¿por qué? porque el lógico crea una condición de desbalance de inadecuacia perpetua o sea, el lógico es nuestra inteligencia o sea, crea, define una inteligencia que es mucho más capaz o aspira a mucho más lo que nuestra naturaleza de base animal logra satisfacerle o sea, que es como que arrastra con sí el cuerpo del ser humano y dice yo quiero hacer todo esto pero no sé cómo yo sé que tengo el concepto nomás y quiero hacer todas estas cosas pero cuando llega el momento y el poder termina en sus manos se encuentra que piensa a sus amigos piensa que mañana alguien le va a robar estas cosas o sea, que mejor no depositarlas ahí o sea que le viene su ser más primitivo el lógico no logra ser armoniosamente íntegro con la totalidad del cuerpo de la mente humana los deseos la parte natural ni siquiera se imagina cómo crear un sistema para distribuir la comida para todas las personas del planeta pero el lógico sí tiene esta capacidad ingenierística de crear sistemas solo que está atado a la naturaleza del ser humano entonces Marx y la gente de ese tiempo empieza a descubrir y esto parece que lo digo porque lo estudian ¿cierto? pero bueno estoy hablando así nomás empieza a descubrir que que no logra el ser humano o sea la verifica rey tras rey tras rey que la burguesía que esto el duque que la reina o sea siempre termina apareciendo injusticias oligarquía egoísta o sea empieza a explicar explicar situaciones de fracaso fracasos de las dinámicas que fracasan o sea fracasos definidos por dinámicas sociales que tienen que ver con bueno entonces explica uno que siempre escucho que el comunismo en realidad o sea no el comunismo el socialismo y el marxismo surge como el que como por las mentes de aquellos que comenzaron a comprender cuál era el problema de la humanidad cuál era el problema de la humanidad con respecto a a las maneras patriarcales singulares concentradas de manejar el poder resultaba porque fracasaban o sea en por qué fracasaban entonces así es como que el marxismo surge como una reacción gracias a una evolución intelectual en la sociedad de la civilización humana gracias a que comenzamos a comprender ciencias humanas empezamos a ver lo que le pasa al ser humano y empezaron y esto nos llevó a darse cuenta por qué y de qué maneras puntuales fracasan todos estos sistemas que hemos conocido hasta ahora sin entrar en la historia tristemente esto nunca fue visto por los Estados Unidos por Inglaterra y otros más que se que se asustaron por los revolucionarios rusos como una evolución intelectual del ser humano de la especie sino que lo vio como un enemigo entonces ahí se creó una oposición y dos bandos dos partidos bueno y que eso repercute hasta el día de hoy toda esta propaganda mediática que el idioma inglés ha generado comunismo malo socialista también con fracasos son violentos son fascistas la democracia a lo mejor la libertad ha hecho que el mundo venga educado en que hay dos dos partidos hay dos cosas que en realidad o sea dos escuadras que hay que tomar tienen distintos nombres en distintos países y no solamente tienen distintos nombres sino que están caracterizadas a veces por cosas que estaban del otro lado de repente se pasan pero lo que se instaló fue esta confrontación de opuestos todo porque no vieron al marxismo al socialismo como una evolución de la política del ser humano la comprensión de sí mismo en cuanto a cómo maneja la política y los gobiernos para sus países como nunca fue visto de esa manera lo vieron como algo que amenazó se crearon dos campos increíble pero bueno y lo seguimos sufriendo obviamente lo seguimos sufriendo ahora este uy me perdí me perdí ah bueno que ah no bueno vuelvo a lo que explicaba antes que que de alguna manera eh más allá de que nos perdimos la oportunidad de de verlo como una evolución intelectual en el campo de la política de cualquier gobierno terminaron termina expresando eh termina expresando eh esta parte del cerebro eh este aspecto perdón esta esta condición de la de la conciencia de la conciencia del ser humano que es que tenemos dos esferas que viven no en conflicto porque esto ha sido explicado sin sin haber introducido el lógico como elemento se ha hablado de una confrontación un antagonismo una pelea entre dos partes del cerebro humano el bien y el mal no es así es eh es como decir una gran capacidad a hacer algo que el cuerpo no nos permite tener pero lo que si podemos hacer es hablar de lo que es fácil es diseñar diseñar es fácil si vos decís bueno a ver entonces como hacemos para que el gas y la comida y la educación y la vivienda llegue a toda la especie lo diseñamos funciona no va a funcionar por este otro motivo dice otro el otro dice así funcionaría si lo hacemos de esta manera que se yo bueno diseñar o sea crear el proyecto dibujado no es difícil eso es lo fácil eh pero claro no no deberíamos acontentarnos fácilmente porque tenemos un problema que nunca habíamos reconocido anteriormente como un elemento un obstáculo pero algo que con lo cual tenemos que tratar como si tuviéramos un brazo extra en el pecho y que todo el cuerpo está hecho para que no exista ese brazo pero lo tenemos y que es la existencia del lógico incapaz de satisfacer la el deseo mucho más simple pero mucho más cierto de la base animal natural o sea la otra esfera la otra parte de ser humano entonces este constante desbalance o esta constante insatisfacción desequilibrio eh es 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 como decir deberíamos agregar a la civilización un control que nunca conocimos nunca pensamos que debíamos tener porque nos imaginábamos que simplemente estábamos cerrados por voluntad de Dios o sea el humano hasta ahora creyó que Dios se divierte haciendo algo que nace mal y después tiene que luchar toda su vida para tratar de vencer eso que es malo que siempre le surge porque no hay manera de evitarlo y que por lo tanto tiene que seguir el libro tiene que obedecer leyes o tiene que tal, tal, tal o sea porque no hay manera de escapar esta esta haber nacido en el mal digamos eh pero en realidad eso podemos ser como o sea si comprendemos que es porque tenemos una parte que no logramos armonizar y es demasiado para contener con nuestras manos es demasiado capaz y termina afligiéndonos o sea el lógico es lo que causa el fracaso de nuestros inventos el lógico es lo que dice vamos a lograrlo de esta manera y con una guerra vamos a conquistar el mundo y terminamos matando nuestros propios hijos o sea que o terminamos inventando una cura para el cáncer que resulta que empieza a degenerar los huesos de una persona si lo empieza a tomar demasiado temprano en su vida cuando es viejo no puede caminar o sea las ciencias médicas la ingeniería los primeros puentes siempre se caían o sea el lógico fracasa así como las ciencias la psicología nosotros tenemos que asumir que todo lo que ha producido el lógico inclusive las sagradas e intocables filosofías y principios clásicos que se yo que esto pero todo en realidad si fue un producto de una complicada elaboración del lógico probablemente tiene sus errores va a fracasar si no fracasó todavía va a fracasar más adelante esto no es algo malo esto es como decir menos mal que me lo dijeron así puedo hacer algo y tener algo preparado para existir con esto para existir con esta trompa que me sale de la cabeza que se me mete delante y termina pegándole cachetados a mis amigos o sea menos mal que existe que me di cuenta que existe no era que yo nací mal que Dios se divierte poniéndonos un diablo no pero o sea todo se puede explicar por qué producimos la literatura que hemos producido no quiero divagar mucho con otras cosas pero una vez comprendido que el estado de desequilibrio dañoso como condición existencial perpetua a la cual estamos condenados no condenados pero sino que esto es o sea es esta la tierra y nosotros con este no es que de repente vamos a ir a otro mundo y vamos a convertirnos en otra especie tantas cosas que pareciera que nos estamos imaginando no es un sistema cerrado pero la verdad que no habría que verlo como algo maravilloso el hecho que este sistema cerrado lo podemos hacer mejor que cualquier film de ciencia ficción más increíble que cualquiera se pueda haber jamás imaginado ni siquiera no lo creemos ni siquiera lo creemos aún falta que que nos adueñemos de esta condición para que cambiemos la civilización y las administraciones gubernamentales administrativas de la sociedad de todo para que incluya el factor de bueno hay que siempre estar mirando donde erramos donde va a errar nuestro invento tiene que ser un dado esto es o sea mi bien invento una computadora cual es el propósito de la computadora para que le sirva a todos poder comunicarse bueno ese es el no para vender cosas ni para para hacer diseños de arquitectura quizás bueno dibujos pero uno es un buen ejemplo el automóvil o sea cuando inventamos cuando inventamos el automóvil deberíamos haber partido bueno estemos atentos y alertas a ver dónde empieza a hacernos mal porque nuestros inventos no armonizan con la naturaleza nosotros no hemos creado la vida ni los ni los ni las especies vivientes del planeta o sea que no hay manera que podamos crear un guante perfecto para el transporte del ser humano o sea si fuésemos perfectos a la naturaleza caminaríamos de una manera que caminaríamos muy rápido pero el automóvil como invento nos va a quitar algo eso lo sabemos obviamente hay problemas quizás quién sabe si no mucho los problemas de espalda o problemas de lo que sea no surgen porque ya no caminamos este o sea al incluir teniendo la inclusión de algo que está alerta y siempre mirando a ver dónde va a fallar que significaría que damos por descontado de que si inventamos una medicina nueva va a causar un problema no es la tendencia no es la manera de pensar que hemos jamás tenido en la civilización porque el ser humano se pone primero en un paradigma espantoso de que nació de que entre nosotros aparecen los malos que somos a la base y que bueno algunos logramos tener bajo control el ser humano malo y somos buenos por lo tanto y algunos no logran contener el ser humano malo y por lo tanto son los malos y hay separación en esto quiere decir que no estamos separados estamos todos iguales y cuando vamos a crear un gobierno un sistema político gubernamental sabemos que va a ser muy difícil de que logremos o sea inicialmente todos los gobiernos apuntan a eso vamos a hacer para que todos tengan hogar vamos a crear industrias de la madera para que todos puedan acceder a material de construcción o sea la intención primaria la intención la primera intención es que todos tengan hogar después vemos que no resultó no resultó y hay gente viviendo en la calle o hay gente que vive en chositas de cartón mientras que otros viven en castillos esa seguramente no fue la primer primera intención cuando partió ese clan o esa tribu a hacer su propia pequeña nación dijo no para que todos tengamos casas todas las tribus las tribus pequeñas en el Amazonas en el África parten de la misma manera no dicen no empiezan con la separación no dicen vamos a inventar un sistema de administración para hacer que algunos tengan botes y otros vuelen no el ser humano quiere estar unido como punto de partida o sea como punto de partida somos una colectividad y al principio las grandes ideas de administración social por naturaleza por punto de partida natural parten en lo más noble lo que ahora consideramos noble y bueno que bueno eso es lo natural cuando quieren diseñar un sistema administrativo de gobierno primero se empieza con la buena idea para que todos tengan para comer en igualdad después el lógico que hace que fallan los diseños del ser humano produce las naciones que hemos producido donde hay gente en la calle donde hay gente pobre donde hay gente que nada todo es el fallo digamos no de que no se encontró el sistema no hemos elegido el mejor de los sistemas políticos que existen todavía se encuentran por una una inadecuacia se suceden por una inadecuacia que ya viene innata en el razonamiento lógico del ser humano entonces eso quiere decir que para diseñar un gobierno tenemos que primero de todo realmente usar toda nuestra inteligencia en un ambiente colectivo y realmente diseñar bien y ver cómo si esto va a hacer que funcione si la gente va a estar satisfecha porque se va a sentir que produce va a tener tiempo libre para dedicarse a las cosas que quiera hacer en su voluntad libre cuánto va a tener que dedicar a la construcción de la sociedad cuánto va a gozar lo que es la vida estar con los niños estar con con sus amigos hacer deportes o artes o lo que quieran hacer todas estas cosas no las no las pensamos bien y no solamente no las pensamos bien sino que partimos de otras cosas partimos como diciendo cómo vamos a distribuir y nada más y bueno que se jodan los que no logran alcanzar el sistema pero no solamente no lo pensamos bien sino que no partimos sabiendo que hay que estar hay que estar mirando a ver dónde no se va a realizar ese concepto del cual partimos eso es lo que nunca hemos hecho en la civilización nunca hemos partido diciendo bueno a ver sigamos mirando hay que seguir mirando no hay que sacar los ojos de ir viendo cómo funciona esto y vamos a mantener los conceptos si hubiésemos tenido esta esta percepción propia del del perpetuo desbalance o sea la existencia del lógico hubiésemos enseguida hubiésemos enseguida notado cuando no estaba funcionando el diseño o sea apareció una persona que no tiene casa y porque estaríamos anticipando el fracaso del diseño gubernamental entonces el mundo sería distinto porque al estar consciente huelecito la tendría que haber matado del todo la barri nomás y ahora la dejé media una hormiguita porque bueno este sino que permitimos la imperfección otro tema la imperfección es alcanzable la perfección perdón la perfección es alcanzable no es una cosa sagrada bendita sagrada luminosa la perfección es simplemente conformar lo mejor posible a lo que está diseñado por la naturaleza lo cual ya tiene sus limitaciones obviamente en nuestro caso tenemos el lógico que nos limita mucho más y nos propensa a fracasar como ningún animal está propenso a fracasar en contra de su propia especie entonces hacerlo perfecto es usar ese lógico que tenemos en vez de ignorarlo y que esté fuera de control o sea revoloteando sus brazos y lastimando lastimándonos a nosotros mismos darnos ser conscientes que existe y este y este tratar de manejarlo lo mejor posible porque es tampoco algo que podamos contener es una capacidad para hacer cosas increíbles una vez que hagamos eso una vez que identifiquemos la explosividad y el potencial maravilloso del lógico ahí es cuando realmente van a empezar a venir las ideas grandes las reales ideas grandes para lograr para la sociedad para todos para la salud para el bienestar para más que nada es la salud eso es lo que el bienestar biológico el bienestar atmosférico biosférico corporal a lo largo de todos nuestros años eso ahí es cuando cuando nos dejemos de pelear nos vamos a dar o sea nos peleamos ¿por qué nos peleamos? este es otro tema ya está haciendo una hora casi esto pero bueno nos peleamos porque la parte primitiva o sea la base animal digamos lo espontáneo lo intuitivo etcétera conoce la imprenta o la impronta de los miles o millones de años evolutivos que hemos conocido temiendo temiendo otros animales temiendo el clima las enfermedades los sufrimientos tratando de anticipar de dónde viene una enfermedad o tratando de detener a alguien que sabes que te van a matar un animal que te va a matar o sea esta constante defensividad en alerta ha hecho manteniéndonos en alerta en un estado de no constantemente obviamente no estábamos siempre temiendo el sufrimiento ni el ataque pero era tan importante es tan importante para la sobrevivencia que el antagonismo a la vida o sea el ataque por otro ser inteligente como un animal o un fenómeno natural es una agresividad es una agresividad puesta alineada en contra en contra a la subsistencia a la proliferación de la especie entonces no solamente o sea ahí se creó como un eje de confrontación a lo largo de todos los años de la evolución entonces tenemos una gran predisposición primordial digamos en el cerebro anticipar anticipar ahí está lo pausé sin darme cuenta ok anticipar la enemistad que quiere decir que vivimos en un estado por eso no hay que tener miedo y el miedo de donde viene que había famosos yo tengo no tengo miedo esas remeras que se hacían la década pasada que hay que tener coraje en la vida bueno es cierto o sea lo que dicen muchos muchos que se yo sabios culturales que hay que vencer el miedo pero el miedo existe porque no es tanto miedo sino es más tipo una sospecha alerta defensividad y este y también existe en ese mismo eje haber el haber desarrollado una capacidad de atacar porque para defenderte tenés que destruir lo que te quiere atacar a veces a veces puedes escapar y a veces tenés que atacar este y este contar con la suerte no creo que tenga un gran desarrollo evolutivo y entonces dejarnos de pelear esto está tan grabado en la en la psique que nosotros anticipamos no es que la gente sea paranoica es que anticipamos el error anticipamos por un motivo que estamos predispuestos a la defensividad y a saber qué hacer en el caso de un ataque entonces y me refiero también a la naturaleza a un tigre salvaje que salta detrás de un árbol o sea lo que está puesto en nuestra evolución entonces cuando ocurre conflicto nosotros estamos estables y no parece no parece que se notan todas estas cosas puntuales que subrayo cuando estamos en un estado placentero de existencia cómoda entonces nuestros ideales y nuestras más altos más altas propuestas y pensamiento colectivo o sea que es lo primero en realidad porque partimos de la colectividad queremos volver siempre a la colectividad el bien es lo primero aparece la dificultad que crea no el mal pero lo defensivo lo antagonista lo lo que a lo que reacciona el necesitar sobrevivir este pero siempre con el propósito de volver al bien a la colectividad total es como si fuera la condición existencial del ser humano es como si fuera salir como la luz del sol que es todos unidos la especie juntas pensando en los demás siempre necesitando los demás no queriendo estar solo o sea eso parte y de repente encontramos la dificultad de estar sobre la tierra la dificultad de estar sobre la tierra nos confronta a otros a otros seres vivientes a tigres a serpientes venenosas a insectos a osos feroces y nos confronta también a otros con nuestra propia inteligencia que son terribles que son los que más tenemos que temer los que nos pueden engañar con nuestra propia inteligencia entonces eso más la biosfera con la gravedad la biología que ataca nuestro sistema inmunológico que desintegra nuestros huesos entonces empieza esto de solo dar y solo pensar al uno que es la especie empieza como la sombra a esquivar a tratar de confrontar a sobrepasar a pelear todo para poder sobrevivir y cuando de alguna manera logramos con nuestra inteligencia con nuestras habilidades correr de lado por un determinado periodo de tiempo todos los sufrimientos todas las confrontaciones encontramos una plenitud y en esa plenitud aparece lo que más queríamos y de donde partimos que es estar con los demás bien felices hacer fiesta por eso cuando se acaba un mal se celebra cuando se termina una guerra hay una alegría increíble porque es lo que queríamos todo ese tiempo que veníamos siendo obstaculizados este entonces cuando hay confrontaciones peleas dificultades toma fuerza la sobrevivencia la parte más primitiva que es aquella que ve la defensividad busca al enemigo de repente empieza a buscar dónde está el enemigo antes nos queríamos olvidar porque no nacemos pensando en buscar al enemigo no nacemos tratando de encontrarlo pero la vida nos enseña un montón de cosas que luego desarrolla nuestras maneras de defendernos entonces cuando hay problemas para sobrevivir esos problemas aparece la mente primitiva la que tiene que pelear para subsistir porque evolucionó tratando de sobrevivir para continuar a evolucionar y pensamos en términos de más tipos de opuestos del lógico contra la base natural y la relación inadecuación lo que eso hace es que digamos se crea una distancia me fui a recargar no tiene nada que ver una tangente que no tiene nada que ver con nada eso entonces y lo único que nos salva lo que nos salva del caos de la confrontación de la pelea es la comprensión el entendimiento el entendimiento de lo que está pasando y por qué y eso ha sido muy contaminado en tiempos recientes porque el ser humano acaba de pasar por está pasando por una época por un periodo en que ha obtenido mucha inteligencia fácilmente transmitida por el hablar que parece ser comprendida superficialmente pero que luego quiere resolver problemas complejos que tienen que ver con la humanidad y cómo sobrevive la especie en esta civilización y toma esas ideas que en realidad encapsulan motivos complejos o sea de donde provienen y se propone al ser humano el ser humano se propone con discursos y argumentos que vienen cargados por ejemplo la libertad no sé qué la libertad a mi mi libre determinación qué sé yo cosas por el estilo la democracia qué sé yo un montón de cosas que ahora no me vienen en mente inclusive a nivel más más sencillo de todos los días de discusiones entre amigos sociales que hablamos con conocimientos de ideas que encapsuladas en pequeños términos nociones frases pero que han sido desarrollados por una civilización reciente por la sociedad reciente que ha hecho mucho trabajo para poder concluir estos conceptos y nosotros cuando discutimos los usamos porque son como armas grandes que con esto mira mira lo que te digo mira esto cubre un montón de cosas y de repente encontramos otra gente que entiende lo que es eso y lo aplica y puede desarrollarse mucho más inteligentemente una sociedad inclusive lo vemos que parece que cuando hay gente discutiendo habla de manera mucho más inteligente seguramente de lo que hablábamos hace 300 años atrás como sociedad media pero el problema con eso es que también decimos muchas cosas que no tienen sentido y la gente que entiende mejor el significado de ciertos conceptos o nociones escucha ciertas peleas y ve a la persona chiquita que trata de llevar una cosa grande así que lleva la discusión una palabra grande y realmente no sabe usarla o no es aplicable a la discusión que está teniendo con la otra persona y el tercero escucha todo esto y es un quilombo están todos ahí tirando cosas que estamos sobre informados en otras palabras sobre cargados con nociones y datos inteligentes que no estamos preparados como para manejarnos que es bastante metafórico también a lo que análogo a lo que acabo de explicar con respecto a la condición del ser humano y su elemento del lógico bueno hasta ahí llegué y gracias por haber escuchado esto tan tan largo un minuto y un minuto que un minuto una hora y casi diez minutos hasta luego y hasta luego que un minuto un minuto